Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y bueno, entramos a la zona de juego. Primero pues vamos con información del equipo de Unión de Curtidores que este fin de semana pues disputó la tercera jornada de la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Enfrente pues estuvieron los indios, los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El partido disputado en el Estadio León el pasado domingo, bueno pues arrojó una gran victoria para el equipo de Cuerero, una victoria sólida y que bueno pues lo posiciona en estos momentos como uno de los equipos pues precisamente más sólidos con mejores argumentos en este inicio de campeonato. Cinco goles contra uno fue el triunfo, las anotaciones tres de Luis Ricardo Reyes y dos más de Emanuel Tapia. Aquí vemos la primera, bueno ya es la tercera anotación del equipo de Curtidores, la primera de Emanuel Tapia. Un gran accionar del equipo de Curtidores, del equipo de Alberto Coyote que bueno pues delinea por línea se mostró pues mucho mejor conjunto que el equipo de Ciudad Juárez. Con el transcurrir de los minutos, Curtidores pues se plantó mejor, sobre todo en la ofensiva. Esta anotación, este es el tercer gol de Luis Ricardo Reyes, un disparo desde media cancha que bueno pues ponía el marcador cuatro goles contra cero al medio tiempo. Después ya en la segunda parte pues Curtidores aflojó un poco el ritmo, vino a menos en la parte ofensiva pero bueno pues ya, ya la, pues la diferencia ya era significativa. Ciudad Juárez pues se limitó a defenderse, hizo poco por ir al frente aunque también tuvo sus oportunidades y al final de cuentas pues se saldó la victoria con un marcador final de cinco goles contra uno. Con este resultado pues Curtidores llega a seis puntos, es la segunda ocasión consecutiva que Curtidores golea en casa, hace quince días le ganó 4-1 al equipo de Murciélagos y ahora pues repite actuación, le gana cinco goles contra uno al equipo de Ciudad Juárez. Con esto confirma pues su paso goleador en casa, también una gran defensa y bueno pues sin duda pinta un panorama por demás positivo para el equipo de la unión de Curtidores. Ahora vamos a pasar a pues a lo que se desarrolló con respecto al equipo de León y bueno para eso pues le damos la bienvenida a Javier Bravo, bienvenido Javier. ¿Qué tal Luis Omar? Aquí estamos, buenos días. Así es, pues vamos a platicar acerca de este partido de León, una dolorosa derrota tres goles contra uno ante el equipo de los Tuzos del Pachuca que bueno pues más allá de pues el accionar de León que dejó mucho que desear fue tal vez el peor partido de León, no nada más en este torneo sino en muchísimo tiempo tal vez incluso el tiempo que lleva en su regreso al máximo circuito y pues que esta derrota pues levanta muchas voces acerca de las circunstancias que se dan los dos equipos pues parte de la misma empresa del grupo Pachuca y que luego que llegan en condiciones distintas, en condiciones similares perdón en cuanto a los números en este torneo pues resulta muy curioso ¿no? que León frente digamos a considerado su hermano mayor pues tenga una actuación tan desastrosa y que pues no había mostrado mucho tiempo ¿no? raro, raro, un partido muy raro, muy atípico esta vez yo creo que no hay nada que jactarle al arbitraje ni mucho menos realmente pues no se habló prácticamente de él durante el partido y pues llama la atención vamos, si este es el nivel de juego o sea si se bajaron los brazos de manera intempestiva pues es raro ¿no? eso crearía suspicacias ahora bien, si este es el nivel de juego que van a estar presentando pues entonces hay que hacer un ajuste inmediato porque vemos la cantidad de balones y la profundidad que tuvo Pachuca la facilidad con la que terminaba las jugadas pues realmente dejan mucho que desear es un esquema defensivo que poco pudo hacer un ataque todavía menos contundente yo creo que la peor versión de León en prácticamente un año así es, León pues inició con un cuadro distinto fueron tres modificaciones para empezar eso pues sin duda modificó bastante el parado aunque no modificó el parado modificó mucho la estrategia de Gustavo Matos ¿por qué? porque bueno pues se dejó en el banquillo a Yoni Magallón y dio lugar a Fernando Navarro a pesar de que los dos ingresaron como lateral derecho pues esto modificó la estrategia ¿por qué? porque Gustavo Matosas con Yoni Magallón siempre tiende a que Yoni Magallón conforme una línea de tres con Rafa Márquez y Nacho González de tres centrales sin embargo a Fernando Navarro le dio mayor salida incluso metiéndose a la media cancha y otras modificaciones también fue el ingreso de Franco Arizal en la sustitución de Luis Montes y también la delantera Sebastián Más en lugar de Matías Britos aunque prácticamente fueron posición por posición León cambió mucho con respecto a los partidos anteriores y apenas al minuto 20 pues con la anotación que veíamos Pachuca se puso adelante vía ENER Valencia fueron momentos complicados porque pues León no se encontraba incluso Gustavo Matosas tuvo que modificar de manera rápida al minuto 25 saca Elías Hernández y mete a Yoni Magallón pero a pesar de ello pues le costó mucho al equipo de León Sí, y aunque sean las jugadas ahí estamos viendo algunos ejemplos realmente no eran jugadas tan claras ese es el problema y lo preocupante la productividad no fue ya ni siquiera en las llegadas, jugadas terminadas prácticamente lo vemos son centros muy imprecisos balones trazados muy pasados los remates muy desviados por ahí veíamos dos claras una que incluso se voló por arriba del arco y creo que ese es el principal problema con el que se va a estar enfrentando llama la atención porque cambia prácticamente la cara de León de un partido a otro aunque es la segunda derrota consecutiva este León no se mostró de esa manera frente a América es a lo que voy y tampoco se mostró así frente a Atlante o frente a Atlas es decir, es un cambio muy radical el que tuvo este equipo creo que tuvo mucho que ver esos cambios también y creo que eso me abre una tercera opción dentro de las que mencionaba o algún exceso de confianza por parte de Gustavo Matosas el creer a lo mejor demasiado en estos jugadores el asunto y lo delicado fue que lo hizo y mostró este relevo en posiciones clave o sea, no tiene mucho todavía que compararse no mucho que equiparar a Fernando Navarro a Yoni Magallón, por ejemplo el bagaje que tiene en la defensa es diametralmente opuesto quizás si lo hubiera combinado si lo hubiera acompañado de algún jugador de este magnitud quizás Estorio Gallo hubiera cantado pero aún así pues te arriesgas a hacer modificaciones que también te pueden prácticamente descuadrar algo que ya tenías perfectamente bien cimentado creo que ese es el asunto con este partido digo, yo no quisiera tomar ninguna otra suspicacia ese no quisiera este, tomar consideración de otra índole yo he sido uno de los principales críticos de esa este, multipropiedad e incluso de la relación no me dejarás mentir de la relación que hubo incluso cuando transitaron jugadores de uno a otro afortunadamente son jugadores que han funcionado los que llegaron de Pachuca no voy a demeritarlos este, pero el fundamento por el que fueron traspasados de Pachuca a León no fue porque fueran figuras si por lo contrario los mandaron acá porque eran jugadores que no terminaban de despegar ¿no? Pachuca tiene su propio infierno León tenía unas condiciones distintas un equipo que iba desarrollándose que iba que iba evolucionando que Gustavo Matosas iba reforzando con Gustavo Matosas estos jugadores han podido despuntar pero el fundamento por el que llegaron a León fue porque Pachuca ya no le interesaban ¿no? y no era fácil venderlos a otro equipo León era un equipo hermano que estaba más o menos a modo y creo que llegaron por esa razón no porque fueran incapaces sino el fundamento de origen fue ese no quiero pensar y no lo estoy poniendo en el entredicho ni mucho menos no quiero que sea tema de debate no, no este no, vamos no no quiero pensar que esa misma este influencia ¿no? que haya tenido Pachuca sobre León y viceversa sea el que haya marcado el rumbo de este partido ¿no? es un contexto aparte pero lo que sí es que no se puede jugar así durante este torneo León dio un malísimo partido más allá de la situación que se pueda generar a raíz de pues la pertenencia al mismo grupo creo que más bien va por el lado de los Esmeraldas creo que sí es cierto le está pesando pues digamos es el precio de todo lo bueno que hizo anteriormente toda esa seguidilla que tuvo que lo llevó hasta el campeonato pues ahora le está cobrando factura ¿no? una preparación limitada que tuvo para este torneo apenas tres semanas después de haber conseguido el campeonato ya estaba debutando en el nuevo torneo una pues pretemporada pues sencilla muy limitada que tuvo también la incorporación de los refuerzos y bueno pues también la cuestión mental ¿no? siempre a pesar de que la motivación que pudiera existir por estar disputando dos torneos siempre pues los antecedentes han generado que exista digamos como pues una especie de fantasma ¿no? en los equipos mexicanos en donde inmediatamente al decir que vas a participar en una competencia internacional se ha tomado pues desde el aspecto negativo ¿no? en lugar de decir oye me voy a preparar para poder disputar en los dos para poder competir en los dos torneos ya la mentalidad ya está dirigida o predeterminada a que le va a costar demasiado al equipo que esté disputando dos torneos ¿no? en esta ocasión le toca a León Copa Libertadores también habrá que estar al pendiente de lo que haga Santos incluso mañana martes ya también Morelia buscará su pase a la fase grupos de la Copa Libertadores y ni qué decir de los equipos que también están en la Liga de Campeones de la CONCACAF ¿no? pero creo que esta cuestión va más por ahí ¿no? León que con la poca preparación debido al campeonato y ahora con esta cuestión de la participación en dos torneos creo que por ahí va el problema ¿no? Gustavo Matos ya comenzó con la rotación de jugadores y bueno pues ya le pasó factura en este primer partido ¿no? Sí creo que es la parte fundamental yo creo que es la que le doy más credibilidad como lo mencionas es un contexto que pesa yo entiendo que a veces hay que darle rotación hay que darle juego para que en el momento en el que lleguen los partidos decisivos estén a tono el asunto es el cambio ¿no? eso es lo que preocupa el cambio tan radical que tuvo este equipo de un partido a otro con unos cuantos movimientos porque realmente si lo vemos en perspectiva no son en cantidad no son realmente grandes cambios ¿no? fueron tres sin embargo el asunto es que pegó porque fue en puntos medulares fue en la defensa fue en algunos tiempos la media cancha entonces eso es lo que llega finalmente a pensar o a preocupar en cómo van a estar jugando estos juegos ya con mayor compromiso libertadores y incluso más adelante pues vienen también compromisos importantes pero vamos me cuesta trabajo pensar que se tenga que tomar tanto riesgo en posiciones tan importantes creo que eso es lo principal el calendario no es no es muy no es sencillo no es muy complaciente ese es un problema que tienen y es que es el problema que tiene el esquema del fútbol mexicano en los torneos cortos pero más allá de los torneos cortos la liguilla que es la única ojo los torneos cortos hay en toda América pero la liguilla solamente en México y eso complica los calendarios porque la liguilla es comercialmente rentable para la federación mexicana como es comercialmente rentable es insistituible no la puedes retirar del esquema correcto no lo puedes retirar pero el calendario se te complica y obligas a que si hay dos o tres torneos si tengas que partir a todos los equipos en tres o en cuatro a veces que es lo que ocurre cada diciembre no que tomando en cuenta al equipo y bueno también supeditado a que el equipo mexicano sea campeón de la liga de campeones de la CONCACAF si este equipo mexicano como en los últimos años fue Monterrey califica la liguilla obliga a que se modifique de manera sustancial el calendario que se tenga que adelantar la fase final y bueno pues esto obviamente también mueve muchas fechas en el fútbol mexicano si vamos es un es un debate que toma mucho tiempo se le han dado vueltas y vueltas el calendario de hecho este otra vez vuelve a tratar de acomodarse y tratar de que sea un poco más a modo para los equipos que califican pero todavía sigue ese peso porque no no se es capaz de buscar otros esquemas incluso incluso me atrevería a decir que si se regresa al torneo largo pudiera haber mayor capacidad de maniobra pero el torneo largo no sé por qué ¿cuándo le traería tantos beneficios económicos a la federación? pues en cuestión de rentabilidad para los equipos y la copa entregar dos copas al año pues sigue siendo más rentable que una sola el valor que tendría una sola pues es mucho mayor y también es un interminable debate ¿cómo es que en Europa logran jugar hasta cuatro torneos de manera simultánea? pues precisamente por esos esquemas de torneos largos es precisamente por este asunto tan tajante de el que tenga mayor punto es el campeón el que tenga menos desciende punto no hay ni porcentual ni mucho menos incluso también tiene mucho que ver la irregularidad que existe en el fútbol mexicano por ejemplo en fútbol europeo los torneos coperos sirven para que los equipos medianos o con menos posibilidades en la liga también puedan destacar no tengan su chance y cosa que no ocurriría aquí en el fútbol mexicano porque constantemente vemos que gracias a este sistema de competencia no siempre los mismos equipos están posicionados en la parte alta de la tabla siempre hay un constante que muchos lo ven como una una parte positiva que aumenta la competitividad se reparten más los trofeos y etcétera etcétera en una elite en una elite del fútbol mexicano si de alguna manera cimentaron las bases del fútbol que hoy se desarrolla en nuestro país si fue un esquema que finalmente sentó las bases creó figuras desarrolló sistemas vamos a una serie de cosas de las que hoy no podríamos ver el fútbol mexicano sin esas bases hoy hablamos de esto porque León es el directamente implicado pero este es un tema de todos los semestres ni siquiera los años cada semestre y bueno pues ahora está involucrado León y pues vamos a ver cómo sale de esta cuestión antes de terminar el programa nada más escucharemos las palabras de los entrenadores Enrique Mesa y Gustavo Matosas después del partido León contra Pachuca y bueno pues así terminamos así terminamos el programa de este lunes a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores agradecemos su presencia y nos vemos el día de mañana aquí en Zona Franca en la revista de la UNA Mira yo creo que que hizo un buen partido nos defendimos muy bien ellos son un equipo sumamente peligroso y su medio campo desdobla con tanta facilidad que después se presentan muchas oportunidades de gol sin embargo creo que creo que a lo largo del partido tuvimos a premios pero también también ellos entonces creo que al final de cuentas este metimos tres goles y ellos solamente uno y eso trae como consecuencia una victoria que es muy importante para nosotros porque le ganamos al campeón nosotros estuvimos imprecisos nos faltó aprovechar algunas calles de gol sin duda que hoy Pachuca fue superior a nosotros y es un partido muy inteligente sin duda van a muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.